... Buenos días. Bueno, mi trabajo está relacionado a ingritación de imágenes. Fue con la colaboración de la profesora María Dosgracias, de Bruno Marietto. El tema de... Bueno, unos correos de contacto. El tema es encriptación de imágenes basado en automata celular elemental con repas sinfón. Quiero resaltar que el alcance no es muy amplio, que lo desarrollé solamente en una disciplina, en un tiempo de dos meses y medio. Bueno, comenzamos con la introducción. Bueno, la introducción. Ya de hace varios años, un tema de discusión y preocupación es la seguridad y confusión de los datos, de la información. Y cada vez se están implementando sistemas, métodos cada vez más eficientes que toman en cuenta el tema de tiempo y el tema del coste computacional. Hay diferentes tipos de ingritaciones, bueno, en este caso cifrados, como son de datos, para la seguridad, imágenes, entre otros. Mi tema está avanzado en ingritación de imágenes, en el cual tiene aplicaciones en los campos de la Internet, sistemas multimedia, imágenes médicas, telemedicina y comunicación militar. Y en los últimos años, bueno, y tiene que ver con autómatas celulares también, que han sido usados en la encriptación de imágenes, han sido aplicados para el procesamiento de imágenes, autenticación y seguridad. Como referencial teórico, quiero hablar primero de lo que es un autómatas celular. Ya que yo he usado lo que es autómatas celular elemental, quiero explicar un poco de lo que es un autómatas celular. Tiene varias definiciones. Un poquito más le permite porque no es demasiado. Tiene varias aplicaciones, autómatas celular, bueno, varias definiciones. Y bueno, la aplicación simple de sus reglas producen y se adaptan a sistemas complejos. Es modelado por una matriz de células que interactúan entre sí y evolucionan de acuerdo a las reglas locales, donde la célula es el elemento básico de un autómatas celular. Y bueno, el valor de cada célula dependiendo de la configuración que se le aplica a cada una. Bueno, acá tenemos una de las configuraciones, ya que se toma también lo que es en cuenta la frontera. En este caso es la vecindad. Por ejemplo, en una matriz tenemos una célula que es una cuadrícula de la matriz. Y bueno, en este caso una configuración, por ejemplo, dos tipos de configuraciones, sería en el caso de la vecindad, que es la aproximación de la célula en este caso de evaluar. Por ejemplo, si lo configuramos con la vecindad de Newman, tenemos que la vecindad de la célula, en este caso de azul, serían las células rojas. En este caso, la vertical, la horizontal, la izquierda y la derecha. Y bueno, si la configuramos con la vecindad de Moore, tenemos que ya tomar en cuenta las diagonales. Diagonal izquierda, diagonal derecha, diagonal izquierda abajo, izquierda derecha abajo. Bueno, y ahora ya netamente voy a hablar de los autómatas celulares elementales, que es el caso más simple de un automata celular. Y se compone de un arreglo lineal de células que pueden tomar un valor entre 0 y 1, y de una regla que decide el estado de estos valores. Fueron presentados por Goldfra en 1983. Y la regla, en este caso, la configuración que hablé anteriormente, se basa en función de sus tres vecinos. El vecino superior, el vecino superior izquierdo y el vecino superior derecho. Y bueno, la regla aplicada varias veces da configuraciones, y sistemas con distintas propiedades. Bueno, acá vemos un ejemplo de la anotación de Goldfra para las reglas de automata celular, en el caso de tres células. Esto se hace posible con ocho posibles configuraciones. Acá tenemos un ejemplo de la regla 30, por ejemplo, donde en cada valor decimal, por ejemplo, en este caso, como ejemplo tomamos el valor decimal 16, vemos que la nueva célula es 1 a partir de los valores de las tres células superiores. En este caso, la célula superior izquierda tiene valor de 1, la célula superior tiene valor de 0, y la célula superior derecha tiene valor de 0, dando como origen la nueva célula que es con valor 1. Y bueno, en el mismo caso, en ambos. También podemos resaltar que acá, todo automata celular es de 256 bits, ¿no? Puede ser representado en valor decimal o en valor binario. También voy a hablar de lo que es atractor de estado, que es una de las teorías para la aplicación de incriptación. Bueno, un atractor de estado es un automata celular con frontera periódica, que puede ser tratado como un anillo. El comportamiento de la aplicación de la regla genera una transición de estados. En este caso, bueno, que la transición genere un estado recurrente, en este caso. Entonces, las reglas para este tipo de comportamiento se puede aplicar a partir de un estado inicial, y se retorna al aplicar n veces, n veces, n transiciones, se retorna al estado inicial. Puede ser, ese número puede ser de 2, 4 o 8. Bueno, acá hay un... Quiero explicar el ejemplo de la formación de un atractor. Este es un ejemplo de la generación de un atractor para la regla 42. Entonces, tenemos la primera hilera, que es la regla lineal que hablé en un comienzo, donde está en formato binario, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, partimos de un estado inicial, el número 6. Para el número 6, tienen que estar en 1, el 2 y el 4, como cuando queremos representar la representación binaria de un número decimal. La formación o las iteraciones de los demás arreglos lineales están en función de la regla. En ese caso, la regla 42 tiene su configuración. Por ejemplo, para... En el caso de 16, por ejemplo, en el caso de este de acá. El 0 se va a formar a partir de la aplicación de la regla del elemento superior, del elemento izquierdo y del elemento derecho. Igualmente para ambos. En el caso de la frontera, como hablé, se toma la frontera periódica, en el cual la formación de este elemento está en función del vecino superior izquierdo, del superior, y el superior derecho sería el elemento de acá, el inicial, el extremo izquierdo. Igualmente, se toma la misma analogía cuando se quiere ver el resultado del valor del otro extremo. Aplicando la configuración varias veces de la regla, después de ocho iteraciones, se llega al mismo valor, que en este caso es el valor 6. Acá sería el atractor, que en forma de un anillo, donde comenzamos con el valor 6, y aplicando la regla, pasa por todos estos valores, que están en formato decimal, para su mayor comprensión, y luego retorna al valor 6. Entonces, esta es la transición de estado para la regla 42. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Para, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo como el caso de un atractor de ocho estados, de transición, porque ya vimos que puede ser, pueden haber de dos o cuatro, y vamos a aplicar la operación SOR a un número decimal. La teoría dice que esta fórmula se va a cumplir si el valor decimal está comprendido entre el rango de 0 y 255, y vamos a aplicarle los ocho estados, ¿correcto? Puede ser el estado 1, puede ser aleatoriamente cualquiera de estos, y bueno, en el orden sí tiene que estar, sí tiene que estar en orden, la representación, para, y en este caso se obtiene el mismo valor decimal. Como ya vimos, a nosotros, bueno, el nombre de mi tema es encriptación, por lo tanto no nos interesa tanto obtener el mismo valor, sino solamente un valor X, que sea diferente al valor inicial. En ese caso ya algunos están viendo que este de acá puede ser el valor de un píxel. Entonces, acá podríamos, para encriptar ese valor, podríamos aplicar la misma función hasta un estado K, que sería mayor o igual que 1, y menor que 8. Luego la encriptación de ese mismo valor sería aplicar la misma función a ese valor encriptado, uno, bueno, un estado subsiguiente hasta un I más 8 menos K. entonces resultaría sencillo ya aplicar a partir de esa teoría la aplicación de la encriptación de un píxel. Bueno, ahora con la metodología, ya partiendo ya en netamente de, partiendo ya de la teoría, más o menos teniéndolo claro, por ejemplo, para encriptar una imagen, una imagen es una matriz de píxeles, donde cada píxel, en este caso, simplemente, la imagen que, la cual yo tomé como ejemplo, es una matriz en escala de grises, de 0, que en cada píxel tiene el valor de 0 a 255, como mismo se aplica a la teoría. Entonces, cada píxel será alterado de acuerdo a la regla y al atractor seleccionado, porque, bueno, no lo expliqué, pero una regla puede generar n atractores, entonces van a ser dos parámetros de entrada que el usuario va a poder seleccionar. El número de actualizaciones, bueno, el estado inicial va a ser calculado aleatoriamente, mi sistema lo va a calcular aleatoriamente, puede ser en cada, en cada encriptación de cada píxel de toda la matriz y las actualizaciones, no me quería complicar, podría ser aleatorio, pero solamente va a ser un valor fijo de 7, solamente hasta 7, lo cual en la desincriptación sería solamente aplicar la operación una vez más. Bueno, algo adicional a este trabajo es la utilización de un framework llamado Repass Symphony, que es un framework de modelamiento de sistemas multiagentes, en este caso se puede integrar con Eclipse para poder desarrollar la aplicación. Bueno, la imagen que se utilizó, el formato de la imagen es PGM, como mencioné, se trabaja con escala de grises y este framework, lo voy a explicar brevemente, trabaja con agentes, con agentes y con estilos. Entonces, acá el agente sería cada píxel de la matriz y el estilo sería manejado en un value layer. Entonces, se crearon los estilos, se crearon los agentes y se creó también el método que es para poder interactuar cada agente. Cabe resaltar que acá el agente de píxel se va a hacer modificado individualmente, o sea, no va a depender de otro agente para su valor. Cada píxel va a tener su propia alteración, mejor dicho, dependiendo ya de lo que hablé anteriormente, que es del estado inicial del atractor, en este caso. Bueno, a continuación, este es ya el prototipo de la aplicación, bueno, no, ya el sistema hecho, donde tenemos los parámetros de entrada, en este caso, el atractor, que va a depender de la regla, se va a actualizar dependiendo de la regla, o en un arreglo de imágenes, es la imagen más conocida de la Elena. Y bueno, voy a presentar una simulación, donde aplicando la primera iteración a la imagen, tenemos una imagen borrosa, pero aún nítida de la imagen, en una primera iteración, donde cada píxel de cada matriz ya se le está aplicando la operación SOR, de acuerdo a la configuración del atractor. En una segunda iteración ya vemos la imagen más borrosa, un poco ya más menos nítida, en una tercera igual, y ya en una cuarta iteración, realizando las pruebas, vemos que ya hay una imagen totalmente encriptada, con los valores ya aplicando lo que es la regla y el atractor, y toda la teoría que hablé inicialmente. Como les comenté, el alcance no fue mucho, pero bueno, las conclusiones, en el presente trabajo se presentó un modelo de encriptación de imágenes basados en automatas celulares, se tomó como base esta teoría, y aparte se usó la herramienta de software RepaSymphony. Veamos que es posible la encriptación de cada píxel a partir de un estado inicial y un número de atractor que tiene que ser de ocho estados y tiene que tener un tema de anillo recurrente y de acuerdo a la regla elegida. Como trabajo futuro, luego de la encriptación al cuarto paso, al quinto paso, es posible hacer la desencriptación, como vimos, sería solamente una agregación de código donde simplemente se aplica la función SOR ya al elemento en este caso alterado y para retornar al píxel inicial. Entonces, se podía implementar después de un cierto número de pasos usando la herramienta del software o el framework RepaSymphony, poder tener a la imagen original y luego la imagen encriptada. Hemos usado solamente imágenes en escala de grises y en formato ASCII. Entonces, se dejaría como trabajo futuro implementar imágenes a color, sería interesante, y en formato binario, que es un poquito más complicado. Como hablé en el tema del uso de la plataforma, en este caso, si bien es cierto que la plataforma no le saqué el máximo provecho ya que no hay una interacción entre agentes. cada agente se comporta independientemente. Entonces, la idea es generar un comportamiento emergente que encripte la imagen o sea, un comportamiento inteligente que sea capaz a partir del primer arreglo lineal de la primera hilera se puedan encriptar los demás filas de la matriz de la imagen y que sea a partir de un comportamiento inteligente. Entonces, eso se podría lograr mediante la comunicación entre agentes, que en este caso sería entre los píxeles. y bueno, solamente eso, preguntas, así es. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.